¡Uy, qué cosa pasa! ¡Ey, qué cosa que es! ¡Ey, qué cosa que es! ¡Qué cosa que es! ¿No tiene fotos? ¿Tiene más videos, no? En mi cámara, pero en mi cámara estará... ...en mi cámara estará... ...tallá donde mi mamá. ¡Ey, qué cosa que es! ¡Ey, qué cosa que es! ¡Qué cuidad, amor! ¡Ay! ¡Qué cuidad, amor! ¡Ey! ¿Con la época de... ...no? ¡Y que sus documentos están ahí, y sus anteparistas están al día! ¡Ajá! Sí, están todos al día. ¡Ay! El Borraché dijo, está muy bien está perrito! ¿Cierto? Está muy bien está ahí, está ahí está el perrito. ¿Quién me llamará? ¡Mira más! Mira esa me llama, mira... ¡Me están llamando, mira! ¡Mira! ¡Jejeje! ¿Qué es mi p***? ah no, es la presa del servicio ¿te acuerdas ahí cuánto es eso? ¿y esto tiene un año cuánto? ¿cuatro meses ya? eh, tres meses yo le tenía una página a él, en el United Dogs le tenía una página de todas sus fotos, chiquititos, videos, los tenía todos los medios todavía se las tengo, si no les subió nada pero yo te la había mandado mi texto, pero no mi coquita, mi coquita, mi coquita, mi coquita, mi coquita ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó?